Estos son los indicadores económicos para el 25 de agosto de 2017. El café es de un dólar con 28 centavos. La carne de cerdo tiene un precio en las tiendas de barrio de 13 mil pesos el kilo, el frijol rojo 3 mil pesos la libra, el corozo 1 mil 500 pesos el kilo, la cebolla roja 2 mil pesos la libra, el azúcar tiene un valor de 2 mil 600 pesos el kilo, la papa 1 mil pesos el kilo y finalmente el ñame 1 mil pesos el kilo. ¡Gracias!